¡Suscríbete! Diversión tendrás al fin Un par de acción En conjunción Fraternidad desde el corazón Son dos cabezas de diversión Pues porque dos mejor que una son Pues porque dos mejor que una son No como nosotros Odio cuando llueve Y no podemos salir a jugar ¿Qué te parece una partida de damas? ¿Qué le pasó a mi tablero de damas? Ah, sí No me gustaban los cuadros verdes y amarillos Así que decidí que los pintaría todos de verde ¿Te gusta? No me gusta ¿Cómo vamos a distinguir cuáles son los cuadros? Ragún ¿Qué tienes ahí? ¡Espera! Yo, yo, bonos ¿Por qué nos protegemos del agua? Somos patos y estamos hechos contra el agua ¿A quién tratas de engañar? Tú no eres un pato Tú eres horrible Pues quizá cuando crezcas sea un hermoso cisne No, no será así Porque tú eres una rana Yo podría ser un pato si me dieran una oportunidad No, no podrías Tú eres muy verde Yo podría ser menos verde No, no podrías Tú eres verde Igual que ella Oh, un arco iris ¡Guau! Me encantan los arco iris Estos patos no tienen idea El verde es un color muy hermoso No es cierto Hay miles de cosas lindas que son verdes Como... Como... ¿Un brócoli? ¿Un moco? ¿Busanos? ¡El pasto! El pasto no es hermoso Y el verde no es hermoso Y yo soy verde Y por eso jamás voy a encajar Nunca escuché que un perro fuera verde Hasta ahora Los gatos tampoco somos verdes Tampoco nosotros somos verdes ¿Ves? Te lo dije Nadie en todo el mundo quiere ser verde ¡Oigan! Dejen que yo me encargue ¡Váyanse! Pues a mí me gusta el verde Es cierto Es su color favorito Ella tiene 365 pares de calcetines verdes Uno para cada día del año ¿No te gustaría ser nuestra amiga? ¿Qué? ¿Sería para siempre? ¿Ah? No precisamente Nosotros tenemos que regresar a casa ¡Oh! ¡No sabía! Ustedes solo son amables Pero estaban mintiendo ¡Oh! Voy a cambiarme el color de una vez por todas ¿Qué está haciendo? Está cambiando un color muy gracioso Está bien Pero si yo pudiera cambiar de color Escogería uno un poco más vistoso Quizá plata deslumbrante ¡Horra! ¡Cambié de color! ¡Ay! ¡Me amaré! No me sorprende Aguantaste mucho la respiración Esa no es la respuesta Entonces, ¿cuál es? ¡Ah! ¡Ragún! ¿Qué hiciste con esa paleta de colores? Debe estar muy cerca de aquí ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago Es más que una hermana Es más que un hermano Hablamos y como uno pensamos Los problemas tendrán solución Pues porque dos Mejor que una son ¿Van a pintarme de un color diferente? No, tú estás bien como estás Nosotros tenemos algo más en mente A los patos no les va a gustar eso Ni creo que las libélulas Vayan a sentirse muy complacidas ¡Exactamente! No importa El café es fascinante Oye, ¿podrías ayudarnos? Sepongo que sí ¿Qué están haciendo? Arruinaron el arco iris Oh, entonces les gustaba el otro arco iris Con todos los colores uno al lado del otro Por supuesto Naturalmente Obvio Ah, entonces supongo que no les importa Que los animales de diferentes colores vivan juntos Por supuesto que no Que no es el color diferente del otro Miren, cayeron sin darse cuenta ¿Ah? ¡Horra! Entonces no soy tan verde después de todo Me encanta el arco iris Hagamos que ese arco iris se vea como un tío ¡Horra! ¡No te olvides del verde! ¡Claro que no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! El mundo sería aburrido si todos fuéramos del mismo color ¿No crees? ¡Sí, cierto! ¡Con permiso, Ragú! ¡Queremos jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!